No es curioso que siempre estemos en un fondo blanco y ahora hay dos colores de fondo, amarillo y... Y amarillo más oscuro, digo, está chido, quedémonos aquí. ¡Oigan! ¡Aléjense de mi fondo de Oligans! ¿Oyeron? Oh, mira, un hombre de Florida, qué locura, ¿no es gracioso? Espera, ¿qué? ¿Aquí no es Florida? ¡Este es un campo de batalla! ¿Quién te dijo que es Florida? Sí, este es un campo de batalla porque hay un Walmart allá. ¿A qué la verga? ¿Quién chingados puso un Walmart? Lo siento, señor, me dijeron que construirían un Subway ahí y no pude negarme. ¡Ugh! ¿Subway? ¿Qué? ¿Sabes que Subway es una mierda, Steve? Pero sí está chido, capitán. Hablaremos de eso después, jovencito. Eh... sí, señor. Bien, deja de compararlos con Florida, ¡es ofensivo! ¿No hay cocodrilos? No. ¿No hay Disney World? No disfruté mucho destruirlo. ¿Qué te pasa? Íbamos a ver a los Mouseketeers. ¡Ah! ¡Basta de mamadas! ¡No me importa si es un crimen matar civiles! ¡Prepárate, hijo de tu pu... Mientras tanto... ...por cada respuesta incorrecta tendré que... Pero qué buen clásico de clásicos. Señor Jesús, mi amigo está en peligro. ¿Puedo ayudarlo? ¡Ah! ¡Bien! ¡Fracaso! ¡Un tonto! ¡Y a la verga! ¡Me está tocado un pajé lagarto! ¡Esta cosa está cabrona! ¡Pinche máquina de matar! ¡Esto duele a un chingado baleando! ¡Ber... Bueno, final feliz. ¡Cocodrilo, yay! Y... ¿Este tanque es gratis o qué? ¡Eso creo! ¿Puedes subirme, bebé? ¡Sí! ¡Wiii!